¡Madre mía! No creo que tardemos muchísimo más en cortar. ¡Hombre, leer! ¡Ey, ya he sido capaz de pillar asiento! ¿Por qué no lees algo? ¡Maldito inculto! Esa parte estaba implícita. Vale, vamos a ver. Esto del viajero Joncha me va a dar información sobre Jonken. Esto no sé para qué me vale, pero creo que voy a perder un día leyéndola. Creo que me da información sobre algún sitio al que ir. El problema es que... Creo que me desbloquea... No, el libro del parque estaba en la tienda y no lo saqué. No sé para qué me sirve esto y no sé si debería leerlo o no. La bailarina, que me da encanto. La amenaza de Medjet, que me da conocimiento. Encanto. Sí, tengo dos de encanto. Este, que honestamente no estoy seguro. El corazón, que me da proficencia y... Amabilidad. Y el vogue. Vague. El vogue. Una revista de moda... Para chicas con... Con gustos únicos. Puede que me dé... Puede que me dé... Encanto. ¿Leemos las aventuras de Carmen de Mairena? No veo por qué no. ¡Carmen! Aunque a estas alturas voy a leerme nada más que los libros sacados de la biblioteca. Cuando bailaba, todos los hombres caían a sus pies. No solamente su aspecto, pero... Su forma de vida también fue muy bella. ¡Fantástico! Hemos leído una frase. En total. ¡Wow! No me di cuenta de cuánto tiempo estabas leyendo. ¿Cómo de lejos has llegado? No te lo has terminado. Te jodes... Ya hemos llegado a la estación. Es lo de siempre. Es siempre lo de siempre. Es lo de siempre. Las frases son siempre iguales. Así que ya ni me molesto. ¡Nuevo! Por cierto, hoy es viernes, hoy trabajas. Tal vez no debería decirlo en voz alta a la clase, que vas a un trabajo nocturno a mi casa. Probablemente. Vale, lo que vamos. Está bien todo el mundo, silencio. Voy a cambiar la lección de hoy. En lugar de la clase normal, vamos a repasar el material de la semana pasada. Sugiero que escuchéis cuidadosamente. Pero no penséis que podéis hacer el vago, ¿ok? No voy a permitirlo para nada. Nada de perder el tiempo y hacer el vago. ¡Qué raro! Ha ido en contra total del currículo. Sí, del currículo. En contra de la planificación. Toda esa cosa sobre hacer el vago también era un poco rara. Espera un segundo. Eso es lo que quería decir con saltarse la clase. Sí, yo quería irme al parque también, pero fíjate que no. Pensaba que te dejaría salir de clase o algo, pero supongo que no puedes quejarte. Hacer el vago en clase de Kawakami. Es una cosa buena, honestamente. Con ayuda de Kawakami serás capaz de hacer el vago durante las clases en ciertos días. Utiliza este tiempo libre para hacer varias cosas como leer o hacer herramientas de infiltración leer. Sin embargo, ganarás conocimiento si eliges escuchar la lección en su lugar. Por favor, ten esto en cuenta. Esto es como echarse la puñetera siesta en el Persona 3. Pero, ¿conocimiento o leer? A ver, el conocimiento está bien, pero gano más los días de lluvia, así que puedo leer. Aparte, puedo leer sobre conocimiento y ganar conocimiento. Porque el conocimiento es el conocimiento, pero leer podría ser cualquier cosa. Incluso conocimiento. Kawakami, te ha dado... Te ha dado... Este tiempo libre, así que sea mejor que lo pongas... Que lo utilices. Así que, ¿cuál es el plan? Leer. Herramientas de infiltración. Esta no cuenta. Dormir. O escuchar la lección. Leer. Nunca lo sabremos. Dormir. O escuchar la lección. ¿Dormir para qué? Si te digo la verdad, no lo sé. Nunca lo llegué a probar. Siento cierta curiosidad. ¿Sobre qué ocurre si duermes? Así a que le follen. ¿Dormir? ¿Sube estadísticas o un social link? Hombre, dormir, honestamente, por los viejos tiempos sería una opción, pero vamos a leer. Que los libros se acumulan. Y así podemos ir a devolverlo. Ya que estábamos leyendo a Carmen de Mairena, es que se quedó interesante. Quiero terminármelo. Incluso cuando se enfrentaba a la muerte, su alma estaba libre. Wow, no solamente su aspecto de gato, deja de repetirme lo que me has repetido hace una hora. Uh, has terminado de leerte. La bailarina esta, Carmen de Mairena, efectivamente. Con la gran belleza de Carmen de Mairena. La gran belleza con la que vivía y su amor por la pasión. Y su amor y pasión. Supongo que la vida sin libertades no vale para nada. Hablando todo un poco, la gente está saltándose la clase. Uno está también ahí medio durmiendo, la otra está charlando con la de al lado. O sea que aquí todo el mundo ha hecho lo que le ha salido del pijo. Y me ha dado no suficiente belleza, pero estamos en ello. ¡Wow, eso ha sido genial! Deberíamos darle las gracias a Kawakami por esto más tarde. No te preocupes esta noche. Vamos a darle todas las gracias. Que también la chica estaba hablando un poco a nadie, pero sí. Un poco inquietante. Aunque para inquietante está la del tercer piso, esta. Con el... Con el otro, que el espía. Y le quiere meter... Tejer su pelo y polleces similares. Tengo que devolver un libro. ¿Te lo puedes creer? Madre mía, desde que nos hemos reformado, devolvemos las cosas todo rápido. ¡Vamos! Hola. ¿Sorprendida? Yo también. ¿Necesitas algo? Quiero devolver un libro. ¿Qué te parece? Lo sacamos... Lo sacamos hace dos días. Oh, gracias por devolverlo. ¿Quieres algo? Quiero sacar más. Venga. Lectura, casco porro. Pues... Goemon Ishikawa. ¿Vamos a seguir por orden? ¿O qué? De hecho, no tengo más opción. Puede que no me quede sin libros que alquilar. ¿Te lo puedes creer? Este sí, ten cuidado con él. El... Rebel de Galán, ¿eh? Suena interesante. Voy a comprobar si de verdad devolvió el DVD. No vaya a ser. Lo primero, ya la vemos. Necesito más equipo para que no den más libros. Sí, no era aquí donde quería venir. Pero ya que estoy. Esto era el día 5, ¿verdad? ¿No era el día 5? Los resultados son... ¡Ey, qué felicidades! ¡100 yenes otra vez! No puedo esperar gastarme otros 5.000. Ha ganado. Supongo que mejor que nada. Esto no es ganar. Es una estafa. Ah, bueno. Son 3.000. Pero da igual. Sigue siendo una estafa. Y yo seguiré gastándomelos. El día 10. Estaba seguro que no se me olvida el día y no me confundo. Pensaba que era el día 5. Estaba casi seguro. No sé cómo es posible esto. ¡Scarlet! Creo que entonces se me ha pasado el DVD. No, lo había devuelto. Estoy todos equivocados menos yo. Joderos. Aunque ya no sé lo que digo, pero me da igual. ¿Dónde estoy? No corras. Si te he visto. ¿Dónde vas? Anda, que es que le dices. Echo de menos que me espíes y se te... Espera. Ando aquí. ¡Mírala! ¡Bú! ¡Ay, que te has parado! A ver si lo adivino. ¿Sigues leyendo la misma página? Mira, sigue leyendo la misma página. Exacta. ¡Qué bien! ¡Qué casualidad! Es mi página favorita también. ¡Oh! ¡Hola! ¿Estás solo? ¿Vas a ir a... ...encontrarte con Sakamoto Kuni Takamaki-san? Ah... No quiero... Molestaba. Solamente estaba... Solamente me lo estaba preguntando. Tú... Cada loco con su tema. Eh... Nosotros vamos a quedar con Takamaki-san o con Sakamoto-kun. Porque son mis dos opciones. Efectivamente. ¿Queréis quedar con Ryuji o con An? Aunque Ryuji va a subir de nivel y An no. Por amor de Dios vamos a quedar con él alguna vez también. Que también es parte del equipo. Aunque le hagamos el vacío. Porque ahora tenemos otro más para sacarle él fuera. Venga. Volámonos locos. Kanjizuke. A quedar. Eh... ¿Me has mandado algún mensaje y así quedo directamente y no tengo que buscar? Aquí no me envía ya de mensajes. ¿Será porque no le respondo? Es posible. Ryuji. Venga. En la clase salgo y ya estás ahí. Sube. Además tengo persona suya. Con lo cual... Lo... Amortizamos. Realmente no me está... No me muero todo esto de quedarme aquí sentado sin hacer nada. Tío. Realmente quiero hablar. O... Supongo más... Desahogarme. ¿Quieres pillar algo de ramen? Te mostraré un sitio bueno. Te mostraré mi sitio al que me gusta ir. Siento que tienes a Shisa. Y Shisa es adorable y es como un perrete eléctrico y mola acariciarlo. Da chippicas. Siento que mi vínculo con Ryuji va a mejorar. Ya lo sé. Me lo ha dicho el mapa del mundo. ¿Qué planeas? ¿Quieres quedar con Ryuji? Que sí. Está un poco lejos, pero... Merece totalmente la pena. El sabor está fuera de este mundo. Sí, ya he probado un sabor fuera de este mundo. En el Big Bang Burger este. Y la salsa especial... No te la recomiendo. De todas formas... Bueno, como sea. Está en Ogikubo. Ni idea. Se da un distrito. Así que vamos a coger el tren para allá. Sitio nuevo. Básicamente sitio nuevo. Ogikubo. No pienso acordarme del nombre. Vamos para allá. Puedes invitar a la gente a comer ramen aquí si te apetece y eso. Fantástico. Wow. La sensación de los fideos... Deslizándose por... Por la garganta. El sudor... En mi cara, ¿no? El sudor en tu cara lo puedo compartir. Hace calor. Esta mierda es la mejor, tío. El ramen es la vida. Sí, bueno. Semilitudes peores se habrán hecho. La... Sopa ligera como esta realmente... Hace que tu cuerpo se ponga en marcha otra vez después de una buena carrera, ¿sabes? Solíamos venir aquí. Solíamos venir hasta aquí a tomar por culo lejos. Igual que el prota del 4 que está ahí al fondo. Prota del 4, deja de espiarme. Solíamos venir hasta aquí después de las prácticas y... Bueno, supongo que todo eso es parte del pasado. Por cierto, he visto a Nakaoka... He visto a Nakaoka... Por los alrededores unas cuantas veces. Sí, yo he visto a Makoto. Cada uno tenemos, sí. Pero por algún motivo... No parece que se lleve bien con los otros. Nakaoka... Sí, alguno del equipo será. ¿Estás preocupado por él? Déjale estar. El verdadero espiar del Makoto... No es Makoto, es el prota del 4, sí. Honestamente... Podrían desvelar que al final ese tío es el prota del 4 de verdad. Y no un modelo reciclado, que es lo que es. Pero bueno. Y que sea todo parte de un complot o algo, macho. Que no se está espiando, no se está vigilando por algún motivo. Sería... Inquietante, pero... Y porque se ha teñido el pelo, pero bueno. ¿Estás preocupado por él? Sí, más o menos. He estado pensando sobre lo que dijo. Sobre... Como todo el equipo... De... Atletismo... Estaba aguantando la mierda de Camusida. Y como la fastidié para todos. Creo que tenía... Creo que él tenía razón. Ni siquiera tienen una... Una sala para el club. Una habitación para el club. Así que han estado almacenando todas las cosas detrás del gimnasio. Tampoco hace falta muchos aterugios para correr. Bueno, salvo que hagan... Salto de valla. Entonces sí que es una jodienda. No puedo utilizar... El instrumental de la escuela tampoco. Así que solamente dan vueltas... Alrededor de... La manzana para practicar. No hay... No hay sitio realmente para los... Sería para los desterrados. No hay ningún sitio para los desterrados como ellos. Debería saberlo mejor que nadie. Sí. Es bueno que estén pasando desapercibidos por ahora. No quiero que acaben como yo. Pero tú lo estás haciendo genial. Bueno, no está tan mal. No es tan malo. Sé cómo te sientes. Dios, me está dando angustia el calor que hace. No vamos a tardar mucho en terminar. Pero me gustaría llegar hasta el evento que va a ocurrir. ¿Qué es? En uno o dos días. Ya quedan un par de días para lo de Madarame nada más. Quiero llegar a Madarame. Pero a lo mejor me derrito. Sí, todo muy bien. ¿Sabes qué? Tienes razón. Claro que sí. No te estoy nada más que dando la razón como a los toptos. Es mentira. Se pongo cara que lo pienso. Intentar adaptarse. Intentar encajar. Es realmente una molestia. No merece la pena. Quiero decir. Nunca hubiera conocido a nadie como vosotros si no fuera un marginado, en cierto modo, ¿verdad? Ah, así que está todo bien. Todo está bien. Aunque en serio. Ha sido muchísimo divertido. Quedar con vosotros es tan jodidamente guay. Tampoco hemos quedado tanto, tanto. Siento que mi vínculo es más mejor. Y además poder a un sitio para comer ramen. Ah, nivel 4. Pensaba que tenías menos nivel. Charla Macarra. Una oportunidad para intervenir después de que falle una negociación con una sombra. Permitiendo intentarlo otra vez. Nivel 4. Nivel 4 es bueno. Fantástico. Solo espero que haya algo que pueda hacer para ayudar a esos tíos de atletismo. Aunque probablemente la cague si intento meterme. Oh, sí. Vamos a... Tal vez tenemos que encontrar un sitio para entrenar. Ah, ahora que lo pienso. Nada de... Nada de... Escaquearse esta vez. No, nada de escaquearse hasta entonces. Vale. Hasta luego, tío. Uf, el calor. De verdad, hace un momento lo estaba aguantando, pero nada de repente. Sojiro quiere quedar. Eso es bueno. Hola, maestro. Hola, maestro. Soy Becky. Tu proveedora de confort. Necesito pedirte... Necesito preguntarte. ¿Puedes pedirme? Reclamarme, digamos. En el sitio este de Foyisque. Aunque con menos Foyisque es el que esperaba. La petición son Kini. 5.000 yenes. Pero prometo que haga un buen trabajo. 5.000 yenes. Mira, tengo una persona suya. 5.000 yenes. Luego te lo digo. Los yenes. Político. Sojiro. 5.000 yenes. ¿Con quién quedamos? Kawakami se llamaba. Incluso más visitantes están viniendo a la exhibición de Madarame que en los últimos días... Que están en sus últimos días antes de que cierre. Incluso aquellos que solamente han venido por curiosidad se encuentran obnubilados por las delicadas imágenes. La exhibición está organizada y continúa hasta el día 5. ¿Esa exhibición se va a terminar? Dios mío, sí. 5.000, 5.000. ¿Serás, cabrones? Quiero mis yenes. ¿Estás pensando en llamar a Kawakami? ¿Será que me pesa mucho el bolsillo? No veo por qué... A mis yenes. Hola, soy Becky. Ah, espera, eres tú. ¿Has estado estudiando? Sabes que no. No empieces a hacer el vago solamente porque hayas acabado con los exámenes, ¿ok? Oye, vamos a lo que vamos. Te costaré 5.000 yenes. Pedirme. Pero esta vez me aseguraré de hacer trabajo extra. No hiciste nada la semana pasada. ¿Qué extra? Extra no, el mínimo. Que ya no es que te esté pidiendo que hagas de más. Quiero que hagas algo. Vamos por lo menos limpia, que mira cómo está la mierda del ático este. 5.000 yenes. Sí, ya, 5.000 yenes. Ya, ya, mar. Ouch. Este enlace social es caro. Es caro, caro. ¿Qué? ¿Realmente vas a pedirme? Sí. Me he dado un golpe en la cabeza esta mañana. Qué cosas. Y se me ha ido la pinza. Iré para allá de inmediato entonces. Sería de ayuda si puedes limpiar un poco antes. De que llegue ahí para que sea más fácil para mí. Por lo menos haz tu trabajo. Cabrona. No puedes cobrarme 5.000 yenes. Me encanta limpiar asquerosas. Quiero decir, habitaciones sofisticadas como esta. Me da la sensación de... De... De realización. Sí, pero empieza menos charlar y más lo que sea. Si es para ti, maestro, lo haré felizmente cubierta de polvo. Eso de lo que estábamos hablando entonces. Pero no te duele en tu corazón que una que se ensucie ver ensuciarse a una sirvienta tan mona. Tú a lo tuyo. Lo hace. No siento nada. Se lo diré a tu jefe. Se oye una pregunta sobre la profe. Quiero pensar que se ha ido antes de que ella viniera. No puedo... No estamos seguros. Que me devuelvan el dinero. No siento... Está empatado yo creo. Entre no siento nada y se lo diré a tu jefe. No me das a absolutamente ninguna pena. Ya veo. Tu corazón tiene que estar hecho de acero. Entonces me aseguraré... Entonces estoy segura de que no te importará si dejo tu habitación un poco desordenada, ¿verdad? Oye, ¿quieres hacer algo? Cabrona. Que me has costado 50 ñapos. Esto valdrá, ¿verdad? No has hecho nada. Estoy seguro de que no has hecho nada. Dejarla un poco desordenada... Por ese... Por esa sensación chic. Que le dicen... ¿Sabes? Y ahora la limpieza se ha completado. Ya la has dejado igual. No has hecho nada. Estoy exhausta. Oye, estas libertades... No se me permite... Trabajar horas extra durante los días... De la semana, así que... Voy corriendo a mi trabajo a tiempo parcial después de que terminen las clases. En mis días libres tengo que preparar... Cuestionarios y tareas para casa. Y hoy he tenido que limpiar los... Los baños y pasear a los perros antes de venir aquí. No hay hora. No hay tiempo para descansar. Oh, hablando de mascotas. Esta habitación huele a gato. Eh... He dado de comer a muchos... He dado de comer a muchos de los abandonados. Que hay... Alrededor de mi casa. De los callejeros. Que hay en las cercanías de mi casa. Sí, yo solía hacer eso. Solía acariciar gatos extraños en el 4. Y darles de comer. Los cabrones no tienen... No tienen fondo, eh. Me sorprende que me hayas... Solicitado. No pensaba que lo fueras a hacer en realidad. No estabas esperando hacer nada raro conmigo, ¿verdad? No puedo decir que no. Absolutamente no. Para nada, vamos. ¿Qué clase de cosas raras? Quiero definiciones. Quiero explicaciones. Quiero gráficas. Y puede o puede que no. Demostraciones en vivo. Quiero asegurarme de que estamos hablando de la misma cosa. ¿Qué clase de cosas raras? Ah... Ah, yo solo soy una sirvienta. Así que realmente no lo sé. De todas formas, vamos a... Vamos a quedarnos bajo control y mantener las distancias por el bien de nuestra relación. Ah, necesito una siesta. Lo siento, déjame 5 minutos. Tal vez 10. ¿Te has dormido, de verdad? Y antes de que te des cuenta, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Fíjate cosas. Ea. Oh, si necesitas... Oh, por cierto. ¿Sabes de algún trabajo a tiempo parcial que pague bien? Supongo que... Supongo que... Supongo que haces... Que tomas muchos trabajos a tiempo parcial. Que... Trabajas muchos a tiempo parcial. Ya que puedes permitirte un servicio de sirvientas. Bueno, házmelo saber si lo sabes. ¿Necesitas dinero? ¿O para qué es? Oye, ¿y sube enlace social o algo de desgracía que te he pagado muchos dineros? ¿Necesitas pelas? ¿O para qué? Lo necesitas. ¿Necesitas? Joder. ¿Dineros? Bueno, eh... Es para mi hermana pequeña. Está enferma y no haces todo el dinero para pagarle los gastos médicos. Eso es lo que dicen todas. ¿Hola? Sí, he hecho la transferencia. No es suficiente, pero era la misma cantidad que la semana pasada. Yo... No, sí, lo entiendo. Ok, adiós. Ah... Oh, se han equivocado de número. Siento pedirte esto de repente, pero... No tendrías por casualidad 100.000 yenes que pudiera... Que pudieras prestarme. Espera, no importa. Deberle dinero a uno de mis estudiantes sería lo peor. Pero puede que tengas algo de dinero. Ey. Puede que tengas algo de dinero, pero... Ten cuidado en cómo lo gastas, ¿eh? No deberías estarlo... Desperdiciando en servicios como este. ¿Me estás echando la bronca? Esto es todo para ti. Todo esto lo hago para ti, básicamente. O te he pedido... A ti. Lo cual... Ni idea. No sé qué está implicando con eso. Si tuviera 100.000 yenes me los quedaba. Debajo del colchón. Por cierto, no mires debajo del colchón. Puede que haya dinero. Y es mío. Me pertenece. Así, espera que busque los 100.000 yenes. Ahí va, aquí están. Aunque aparte no tengo. Ya me gustaría. Todas las drogas que le podría comprar a la doctora. Todo esto lo hago por ti. Que me des puntos de enlace social. Necesito el dinero, así que... Aprecio que me solicites. Sin embargo, eres mi estudiante. Así que si fuéramos... A vernos involucrados... Si nos involucráramos más allá... Las cosas serían complicadas. Te lo he advertido. El resto es tu responsabilidad. Eres un estudiante de instituto, después de todo. Puedo sentir la confianza de Kawakami en mí, supongo. Tú sube enlace. Dame niveles. Niveles es bueno. Podrías haberme dado algo extra por los niveles, pero tú misma. ¿Alguna ventaja o algo? Tres más. Faltan tres. Bueno, te veo luego, maestro. Llévate la escoba. Kawakami se ha ido. No sé si este enlace sube muy rápido. Sube razonablemente... No es un Sojiro. Sojiro creo que va a ser el más lento. Puñetero Sojiro. Ya es junio, ¿eh? Personalmente este es mi mes menos favorito. Me lleva una hora hacerme el pelo por la humedad. Y es una molestia decidir qué llevar cuando llueve. Pero para vosotros junio es un mes que no hay ni fiestas ni eventos. ¿Ahora qué lo pienso? ¿Os cambiaréis a los uniformes de verano la semana que viene? ¿Todavía lleváis los de invierno? ¿Estáis locos? Dios, qué calor. No quiero que nadie se lo olvide, ¿ok? No os cam... No... Salgáis... De vuestra casa en vuestros... En los blazers. Los... El uniforme que llevan ahora. Oh, por cierto, Mr. Poyeces. Los blazers, que no sé qué traducción tiene el estilo de prenda esta que llevan, pero no sé cuáles, pero da calor. Se recibieron ese nombre gracias a cierta cualidad que tenían. Tenían esa idea de cuáles, aparte de que me está dando un infarto aquí. Tenían patrones como de fuego. O sea, tenían un patrón, el diseño, como de llamas, de fuego. Tenían colores vivos. O estaban hechos de... Hemp, que es... Es una planta esta. Se me ha olvidado. Creo que es... A ver si me sale el nombre. Como cañamo. O... Es cañamo, ¿verdad? Sí, eh. Pues eso. Fuego, que me está dando a mí. Colores vivos o cañamo. Delantal, efectivamente. ¡Cáñamo! Esta no me acuerdo cuál era la respuesta. ¡Nope! Este recibe ese nombre porque tenían... Colores vivos. Muchos de ellos... La mayoría de ellos tenían un rojo vivo. Un color rojo vivo. Se utilizaban mayormente para referirse a las chaquetas que llevaban los clubes náuticos británicos en los... En el siglo XIX. En los 1800. Era rojo y corría más, efectivamente. ¡Guau! Quería la profesora haberle preguntado a algún otro. Efectivamente hay gente que hubiera acertado eso. ¡Cállate! No tengo ni puta idea de nada. En algún... En algún punto... De entonces, ahora. Supongo que el estilo se perdió. Y se perdió el sentido original del nombre. Después de todo, simplemente míranos. Hoy en día los Blazers, que creo que tienen una traducción en español el nombre, pero no me acuerdo. No tienen ningún color en absoluto. Eso es... Es una lástima. Creo que el negro es un color bastante estiloso. Pues sí. Que eso. Que magia. Y lo hizo un mago. Y Cañamo. Así que eso. El mago estaba hasta arriba de Cañamo. Y por ello perdió el color. No sé de qué estábamos hablando. Pero lo importante es que lo voy a dejar aquí. Porque hace calor. Quería llegar a Madarame. Pero tendrá que ser mañana. Madarame. A la vuelta de la esquina como siempre, pero el desgraciado no se deja. Oye, ¿le ha dado un infarto o algo ya? Yusuke, por Dios. Dinos algo. Provócaselo tú. No sé. Pero queremos avanzar en la historia. Así que eso. El próximo día, Madarame polleces. Hasta entonces... Me voy a tomar algo fresco o algo. Yo qué sé. Voy a tomarme una fresca. Porque me voy a morir de calor. Es que no puedo aguantar. De verdad que no. Me cuesta hacer los live streams un poco largos de nada. Pero es que tengo un ventilador que lo he cambiado de sitio y ahora me da directamente. ¡Da igual! Es que no importa. Es acojonante. Y hace todo el calor. Y al principio vale, pero luego se va cargando el ambiente y dices... Me voy a morir. Así que algún día me puede dar algo. Calentamiento global tiene la culpa. Fin de la historia. Nos vemos mañana. Esta vez puede que sí. La semana pasada es que no pude. Pasaron cosas. Así que eso. Y ahora... Y ahora nada. Venga, nos vemos... La... Semana que viene. Mañana. Mañana, joder. Dios, como de contadigo. Es que no estoy. Si es que estoy, que no estoy. ¡Nos vemos mañana! ¡Copón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!